Hoy hablaremos del capítulo 162, temporada 3 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Fusum. Ella va al hotel Aslanbey y entra a la fuerza a una de las habitaciones. Dentro de esta habitación estaba Sihan. Fusum se siente a su lado y le dice, La conversación con tu padre no fue tan alentadora, ¿verdad, Sihan? Ahora dime, ¿dónde está Asise? Sihan empieza a reír y le dice, ¿dónde está Asise? Yo no la tengo. Mi padre la tiene. Fusum pregunta, ¿dónde están? Sihan le dice, no lo sé. Fusum le dice, no voy a preguntarte qué pasó, qué te hicieron, pero sea lo que sea que pasó, no debes permitir que ellos te hagan sentir que eres un inútil. En este mundo mortal, eso es lo que he aprendido. Fusum se pone de pie y sale del hotel. Justo cuando está saliendo, uno de sus hombres recibe una llamada y le informan que encontraron a Dilsha. La vieron saliendo del hotel del centro con Magfuz. Fusum toma el teléfono y enojada dice, Tráiganme a Dilsha. Si tienen que matar a Magfuz, no se detengan, pero quiero a esa mujer viva. Fusum corta la llamada y dice, no había necesidad de buscarte, ahora tú vendrás a mí sola como un cordero. Mataré dos pájaros de un tiro. Fusum saca su teléfono y llama a Nasu. Nasu se encontraba en la casa del campo de los Adoglu con Azize. Nasu contesta y Fusum lo saluda y le dice, ponga a Azize en el teléfono. Nasu le dice, usted no tiene nada que hablar con Azize, dígame las cosas a mí. Fusum le dice, escuche señor, yo no le hice daño a su amada ni tampoco a su nieto. Nasu está por responder, pero Azize le quita el teléfono y Fusum le dice algo a Azize. Azize nerviosa dice, eso no es verdad, no es cierto. Fusum le dice, si no me crees, ven a verlo. Fusum corta la llamada y Azize rápidamente se pone de pie y sale corriendo de la casa. Nasu sale atrás de ella. La escena cambia a Firat, él está en el hospital y en ese momento recibe una llamada de Miran. Miran le pregunta dónde está y si ya tienen noticias. Firat le dice, estoy en el hospital, hablé con la señora Fusum. Ella dijo que no tiene Azize, pero fue muy directa. Cuando le ofrecí los bienes de los Aslanbey, ella me dijo que hallaría Azize y me la entregaría. Miran se queda pensando y Firat le dice, tú cómo estás, cómo está Reyyan. Miran le dice, tú cómo crees, ella está tratando de estar bien. Firat le dice, si estás al lado de tus seres queridos, el resto no importa. Ni tú ni Reyyan se abrumen. Miran le dice, no abrumaré a Reyyan, se lo prometí. Pero no podemos dejar a Zijan en paz. Tenemos que entender qué es lo que está tratando de hacer. ¿Qué es lo que sabe? Que nosotros no. Firat le dice que está bien. Miran se despide y corta la llamada. Miran empieza a recoger algo de leña y deja su teléfono sobre un tronco. En ese momento llega Hazar en su auto. Él baja y ve toda la nieve en el piso. Hazar pregunta qué pasó. Miran sonríe y le dice, Reyyan quería nieve y como no se dio, entonces compró una máquina de nieve. Hazar sonríe y dice, eso le gusta muchísimo. Cuando era una niña siempre miraba por la ventana y decía, hoy nevará, hoy nevará. Incluso rezaba, pero ya nada es ni será como antes. Miran le dice, no te preocupes, nos recuperaremos. Hazar le dice, yo lo sé, tienen que recuperarse por el niño que viene en camino. Miran le dice, entremos, aquí hace frío. Hazar le dice, está bien, pero seguirán viviendo aquí, porque en la mansión tendrían más comodidades. Miran le dice, no hablemos de eso, ese tema está cerrado. Miran le dice, vamos, entremos antes que se apague el fuego. Miran entra con la leña y Hazar dice, yo llevaré más leña. Hazar se acerca a recoger más leña y el teléfono de Miran empieza a sonar, es Fusum. Hazar contesta la llamada, pero no habla. Fusum dice, Miran, yo no soy tu enemiga y esto te lo puedo demostrar. Mi invitada ya llegó, te espero en el camino del monasterio, nos vemos allá. Fusum corta la llamada y Hazar se queda pensando, ¿quién será esa invitada? Por otro lado, Fusum le dice a Halit, su hombre de confianza, que llame a Firat y lo cite en el camino del monasterio, que lleve el documento con las propiedades de los Aslanbey. Le daré lo que me estaba pidiendo. Lo que pasó aquí es que Fusum reunirá a Miran y Firat, también a Dilshay y a Sise. Fusum le entregará a Miran a su madre y luego le dará a Sise a Firat. Hazar sigue parado afuera de la cabaña de Miran y Reyyan. Reyyan sale e invita a su padre a pasar, pero Hazar le dice, hija, tengo que hacer otras cosas, solo vine a saludar y a ver que estén bien. Reyyan le dice que bueno, entonces luego se verán. Hazar se despide, sube a su auto y va al camino del monasterio. Luego de un rato, Hazar llega, estaciona su auto y empieza a caminar por el camino. Paso un momento, llega el auto de Fusum. Ella se estaciona cerca al auto de Hazar. Fusum abre la puerta de su auto y Dilshay baja. Ella empieza a caminar por el camino del monasterio y Hazar voltea y se queda viéndola. Dilshay y Hazar caminan el uno hacia el otro. Hazar, a medida que se acerca, Dilshay empieza a llorar. Hazar, ellos se paran uno enfrente del otro y Hazar cae de rodillas y llorando dice, ¿Estás viva? No puede ser verdad. ¿Estás viva? ¿Cómo pasó esto? Dilshay empieza a llorar, extiende su mano y temblorosa toca el rostro de Hazar. Ella le pregunta, ¿Eres tú Hazar? Hazar le dice, soy yo. Dilshay llorando le dice, nuestro bebé murió, nuestro hijo murió. Hazar se pone de pie y le dice, no, él no murió. Miran está vivo. Dilshay le dice, ella me lo dijo todo, Miran murió. Lo que pasó aquí es que cuando así se tuvo secuestrada a Dilshay, ella le dijo que Miran había muerto para que ella no intente escapar y buscarlo. Hazar sigue parada enfrente de Dilshay y le dice, eso es mentira, Miran está vivo. Dilshay no para de repetir que Miran está muerto. Dilshay empieza a caminar y Hazar le pregunta, ¿A dónde irás? Dilshay le dice, iré con mi madre, a mi pueblo. Espero que mi madre se reúna con su hija para que no sufra tanto como yo, iré con mi madre. Hazar le dice, espera, escúchame. Él intenta detenerla, pero Dilshay le dice, déjame, mi madre debe estar muy preocupada. Ella lloró mucho cuando me alejaron de ella. Tócare su puerta y le diré, abre la puerta madre, ya volví. Hazar le dice, no llorará sola, ahora lloraremos juntas, porque tu hija está con vida, pero tu nieto está muerto, madre, tu nieto está muerto. Hazar detiene a Dilshay, la abraza y le dice, no sigas llorando, yo te llevaré a tu pueblo, tranquila. Dilshay solo llora desconsoladamente. La escena cambia a Miran y Reyyan. Miran está preparando algo de chocolate para Reyyan. Reyyan está sentada al lado de la chimenea. Miran acaba de preparar el chocolate y se lo entrega a Reyyan. Reyyan dice, dice, vamos a probar esto. Reyyan prueba el chocolate, mira fijamente a Miran y le dice, esto es solo leche con un poco de cacao. Miran ríe y le dice, se llama chocolate caliente en todo el mundo y va con agua o leche. Reyyan le dice, y es muy claro que tú escogiste la leche. Miran ríe y le dice, claro, hay que adornar un poco los hechos. Reyyan le dice, me engañaste Miran. Miran le dice, te amo mucho, me haces muy feliz. Reyyan ríe y le dice, sí, lo sé. Miran le dice, qué bueno que me perseguiste. Reyyan sorprendida le dice, yo te perseguí. Miran le dice, sí, pero tienes razón, si fuera tú, también me perseguiría. Reyyan le dice, a ver, dime, ¿cómo te perseguí? Miran empieza a mirar el vientre de Reyyan y dice, hijo mío, te contaré cómo tu madre me persiguió. Miran dice, ella me miró, yo la miré. Y acto seguido se subió a mi caballo y me dijo, secuéstrame. Reyyan ríe y dice, luego, ¿qué más pasó? Miran dice, me persiguió por todas partes y finalmente me enamoró. Reyyan dice, ¿yo te enamoré? Miran le dice, sí, tú me enamoraste. Con tu sonrisa, tus pestañas, ojos, nariz y labios. Reyyan ríe y Miran le da un beso. En ese momento suena el teléfono de Miran. Él contesta y uno de sus hombres le dice, señor, ya tenemos al hombre. Miran dice, llévenlo a la mansión Sadoglu, ya iré para allá. Miran corta la llamada y Reyyan le pregunta, ¿qué pasó? Miran le dice, luego te contaré. Reyyan insiste y Miran lleva a Reyyan con él. Regresamos a Hazar y Dilcha. Él sube a Dilcha a su auto y Fusum se acerca a ellos. Hazar cierra la puerta de su auto, se acerca a Fusum y le pregunta, ¿cómo es esto posible? Fusum le dice, el cómo pasó no es importante. Lo importante es que la encontré y la traje hasta ti. Si no la hubiera encontrado, Dilcha hubiera pasado toda su vida como prisionera de Azize. Hazar solo piensa y Fusum le dice, yo le dije a Dilcha que la llevaría con su hijo, pero ella ni siquiera se emocionó, yo pensé que ella se alegraría, pero ella ni se inmutó. Hazar dice, ella no es la misma de antes, mírela, su mirada está vacía, cree que Miran murió. Fusum dice, ella mejorará con el tiempo, quería reunirla con su hijo, pero viniste tú en lugar de él. Pero eso no importa, tú o tu hijo, ella fue entregada a uno de sus seres queridos, mi tarea está completa. Hazar dice, entonces fue Azize quien la mantuvo como prisionera. Hazar mira a Fusum y le dice, le pediré un favor, no le diga nada a nadie sobre la aparición de Dilcha. Tengo que preparar a Miran y a Chukran para esto. Si se enteran de la noche a la mañana, pueden sufrir. Fusum dice, está bien, pero yo también te pediré algo. Hazar le dice, sí, adelante. Fusum le dice, dile a tu padre que no soy su enemiga, solo quiero revelar los secretos que su verdadera enemiga, Azize, mantuvo ocultos. Solo tendrán bendiciones de mí, mis actos son producto de la bondad. Hazar le dice, que está bien. Hazar sube a su auto y se va. Fusum sube a su auto y va al encuentro con Azize. Luego de un rato, Fusum se encuentra con Azize. Azize llega con Nasu. Azize toma el cuello a Fusum y le dice, dime dónde está Dilcha. Nasu apunta con su arma a Fusum. Fusum le dice, ¿cómo te lo diré si me tienes tomada por la garganta? Azize le dice, no juegues conmigo. Fusum le dice, yo no tengo Dilcha. Azize le dice, entonces dime por qué me llamaste. Fusum dice, te llamé para esto. En ese momento llega Firat. Azize mira a Firat y le dice, ¿hiciste un trato con esta mujer? Fusum le dice, te entregué Azize. Ahora, entrégame lo que prometiste. Firat le dice, hoy por la noche llevaré todos los documentos. Las propiedades de los Aslanbey seguirán siendo de los Aslanbey. Fusum le dice, está bien, espero cumplas tu palabra y no me hagas perseguirte. Fusum se va y Firat, Azize y Nasu caminan. Firat le dice, usted dice que Fusum envenenó a Reyyan y que también está involucrada en el secuestro de Miran. Firat mira Azize y le dice, acabas de hacer las paces con tu enemigo Nasu. ¿Todo es verdad? Así se le dice, así es. Firat le dice, ¿cómo puedo creerle? Así se le dice, solo te dije una sola mentira. Firat le dice, esa sola mentira cambió toda mi vida. Pero no hablaremos de eso ahora, tienes que hablar con Miran. Firat está por llamar a Miran, pero Nasu le dice, no lo hagas, no lo llames. Así se dice, si Miran se entera que Fusum envenenó a Reyyan, él no se detendrá, irá por la cabeza de Fusum. Se convertirá en un asesino. Firat le dice, usted intentó convertir a Miran en un asesino. Toda su vida, ¿cuál es la diferencia? Nasu le dice, piensa en Reyyan y en su bebé. Miran se convertirá en un asesino, irá a prisión y no estará con su esposa e hijo. Azize le dice a Firat, no le digas a Miran que me encontraste, déjame arreglar todo a mí, por favor. Firat solo lo piensa, Nasu recibe una llamada de Miran. Él le pide que venga a la mansión Sadoglu. Nasu le dice que está bien, ahí estará. El capítulo acaba con Miran y Reyyan. Miran, ellos llegan a la mansión Sadoglu y se reúnen con Nasu, Azad, Haddan, Shukran y el mismo Sihan. Miran llega con un hombre. Nasu le pregunta a Miran, ¿quién es el hombre? Miran dice, que lo diga Sihan. Sihan le dice, dilo tú. Miran dice, este es uno de los falsos policías que Sihan contrató para secuestrarme. Todos quedan sorprendidos. Miran le dice, me secuestraste para culpar a Sise y también fuiste tú quien envenenó a mi esposa. Reyyan sorprendida mira a Sihan y le dice, ¿fuiste tú? ¿Tú nos envenenaste a mí y a mi hijo? Sihan dice nervioso. Yo no intenté envenenar a Reyyan. Yo no lo hice. Miran le dice, ¿estás seguro? Yo tengo tu sangre e intentaste matarme. Entonces tú también envenenaste a Reyyan. Nasu dice, Sihan no envió ese postre. Nasu le miente, le dice. Ese postre fue enviado desde nuestra empresa, por eso tenía el nombre de Hazar, pero fue un error. Miran dice, muy al margen de todo, eso no cambia que Sihan me mandó a secuestrar. Reyyan dice, ¿pensabas matarlo, verdad? Nasu le dice a Sihan, ¿pensabas matarlo? Sihan dice que no, solo quería hacerle saber su lugar. Nunca le pedí cuentas por lo que le hizo a mi hijo. No negaré que en algún momento en el pasado sí quise matarlo, pero ahora ya no. Nadie le cree a Sihan y éste dice, Miran, si quieres saber el origen de todo, pregúntaselo a tu abuelo. Él tuvo un romance con Azize. Ellos tuvieron un hijo y ¿saben quién es? Todos quedan totalmente sorprendidos. Sihan mira fijamente a Nasu, quien está sin palabras. Sihan está a punto de decirles a todos que Hazar es hijo de Azize, pero no lo hace. Sihan le dice a Miran, el hijo de ellos murió en el incendio de nuestra casa de campo, pero ellos son el origen de todos nuestros problemas. Por eso murió mi nuera Elif. Por eso a ti, Reyyan, te tiraron en esa plaza. Por eso mi hermano vivió toda su vida con la calumnia de ser un asesino. Sihan mira a Nasu y le dice, ya dije lo que sabía, ahora lo demás se lo dirás tú. Sihan se va y Miran, Reyyan, Azad y Haddan se quedan mirando a Nasu fijamente. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.